Miren qué lindo Y celebrar que está viva Ya llegamos a donde vamos a grabar Call her daddy Cheers Hola, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos, hoy es lunes Estamos aquí en el trabajo Señores Es la una y veinte Voy a mi casa a comer Pero tú puedes enterar Normalmente yo salgo a las dos y media Pero me puse a terminar algo antes de irme Porque hoy tenemos producción en Galipote Un bar aquí en Santiago Uno de los lugares que se manejan aquí Y yo voy a hacer una foto Y mis sueños están críticas Así que me las tengo que apuntar en mi casa Antes de volver en la tarde Así que yo decidí dejar listo lo que necesitaban para allá Antes de irme pues si duraba un poco más de lo normal Pero ya voy a mi casa Y de repente parece que yo súper cambiaba y maquillada Pero yo sigo trabajando Sigo en horario de trabajo Estoy en mi casa porque vine a cambiarme Porque tenemos una sesión de fotos Hoy yo no sé si ya se lo dije Pero hoy tenemos una... Sí, yo se lo dije Yo se lo dije Ok, el punto es que vine a cambiarme Me maquillé porque voy a salir en algunas de las fotos Pero ya son las 3 y 47 Y voy a salir a la sesión a Galipote Así que let's go This is my OOTD Súper casual Yo voy a llevar un abrigo que está en la lliveta Porque está lloviendo Por si acaso me está frío Pero this is it Ya llegué a Galipote Estoy ready para empezar Yo soy la primera O sea que aquí no ha llegado nadie de los que vamos a modelar Porque yo soy la primera En tirarme las fotos Pero ya el fotógrafo está como ser en OOTDOS Y después empezamos de una vez ¿Cómo se llaman los viejos que son? ¡Esta es la respuesta! ¡Esta es la respuesta de la adivinanza! ¡Hola, meras! ¿Cómo tú eres tan alto? ¡Hola, meros! ¿Por qué hay que no se fila aquí? ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Feliz martes! Ay, sí, sí, a ver... Esta puerta tiene como el coca y no te dejan entrar algunas Pensaba que no me iba a dejar entrar aquí Pero, ¡Hola! ¡Feliz martes! Hoy estoy en el trabajo Señores, ¿qué sueño tenía yo esta mañana? Pero ya, ¡I am awake! Son como las... deben ser como las nueve y pico, digo Me veo súper mami, pero porque... Está pintado de mami esta parte Pero me voy a poner a resolver Las cosas de los... Que estábamos buscando, de los botecitos que yo le enseñé Que estábamos buscando Bienvenidos a la cocina, ok, voy a resolver Voy a ponerme a avanzar ahora Lo de los botecitos que yo le enseñé Que fuimos a comprar, que yo fui con Scarlett Miren lo que tenemos que hacer O sea, esos botecitos los vamos a llenar de café Pueden ver que es lo único que está lleno hasta ahora Lo vamos a llenar de café y después se le voy a poner Como una tarjetita del negocio Así que, son 70 Así que voy a poner y avanzando con el café que tenemos aquí So, voy a poner a esto Y, ¡Let's work! Miren que lindo quedaron todos los botecitos Ya terminé de hacerlo Vamos a tener que ponerle después una cintica Una tarjetita Pero miren, ¡Qué cute! ¡Cute! ¡Good morning! Hoy es miércoles Son como las ocho y cinco, ocho y diez de la mañana Y yo estoy intentando no beber café todos los días Porque la primera semana yo trabajando Estaba bebiendo café todos los días Y después yo estaba como que No me voy a pasar Los dos meses que voy a tener de pasantía Todos los días bebiendo café Porque eso no va a ser bien para mi cuerpo Así que yo he estado bajándole al café La semana pasada entera Yo creo que no bebí café ningún día Pero hoy tenemos una producción a las nueve de la mañana O sea, tenemos que grabar a las nueve de la mañana en un restaurante Así que hoy se necesita café Yo tengo aquí café porque ¡Buenos días, vlog! Tengo café en esto porque lo estaba enfriando en el freezer Lo vaso que una amiga todavía es mi peso ¿Eso fue no lo vaso? Ya pide Lo voy a echar aquí Voy a echarlo todo Voy a echar leche Y hielo Ah, no, pues ya tocará Es que tenía inconveniente ¡Cool! Ustedes ni lo vieron Porque si ustedes lo hubiesen visto Hubiás sido guante ¿Como es rosa? Vamos a ir al trabajo Voy a aprovechar Esto no está abriendo por completo Ok, ya abrió por completo Voy a aprovechar que estoy aquí en un tapón de camino al trabajo Para enseñar unos clips que grabé anoche Ayer después del trabajo, ayer no grabé mucho Después del trabajo me fui a hacer mesera Porque este weekend es fin de semana largo Y me voy para la playa Así que tengo el cuerpo entero Ready para la playa Yo sí me hice láser Es una pregunta siempre Cada vez que yo digo que me voy a hacer Una pregunta de que Pero yo sí hice láser Yo no me hice láser en el cuerpo completo Entero, 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 entero Full Entonces en la zona donde yo no me hice láser Yo voy y me hago cera Después de eso llegué a la casa Y me comí un burger Yo no quería cenar, señora Yo no quería cenar algo grande Y después me mal influyeron Y comí un burger de Chef Pepper Que estaba súper bueno Estaba súper grande O sea, súper grande Pero nada, estaba súper rico Así que nada Ya me lo comí Y ya no hay que arrepentirse Eso fue lo que hice anoche Qué sueño yo tengo Mira que está arriba Compu En la libertad Y luego que llegó la paz Ya llegamos a donde vamos a grabar Y llegó el goño O sea, que ya vamos a empezar Vamos vino a beber Vamos a ver cómo nos va Ya volví Ya volví Obviamente En esta posición Están aquí hablando con miles En la oficina Pero miren lo que me comentó Me pedí por internet Por Amazon Esto Que hace que la computadora Me quede como De frente Así no me duele el coño Pero Ya estoy de vuelta En la oficina Miren Están todos allí Y yo Estoy editando Unos videos Bueno, los videos Que estuvimos grabando En mi no me gasté Pero aquí no O sea, yo tengo que Reunidos todos Trabajando en equipo Wow Qué bonita Aquí en la bota Maña la bota Ok, entonces Esta es la última vez Que nos vimos Ya yo estoy en la casa Hice una receta de almond blondie Está en la nevera Enfriando Ahora voy a clase Ay, mamita de lado Ahora voy a clase Aquí Me voy a un restaurante Que la mamá de Gabriela Digo, ay, cumpleaños Y después tengo que volver para acá Cortar dulce El almond blondie Para que mi hermana se rellue mañana O sea, que yo me voy a dormir Hoy a las 12 de la noche Pero nada Voy a coger esta clase Para poder irnos Ok Y yo sé que falta mucho Pero se tiene pensado Que este semestre también Se presente online Mi clase duró Más de lo planeado Y no pude ir al cumpleaños Pero Ya terminé de hacerlo blondie Ya los guardé y todo Este lo tengo Porque me lo voy a guardar para mí Pero ya Ay, demasiado por hoy Son aquí 20 Voy a subir Me voy a alistar para dormir Me voy a dormir de una vez La cámara está súper Voltea ahí Pero Buenas, buenas Desde la oficina Es un nuevo día Hoy es Juernes Porque mañana El día de fiesta ¡Oh! 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 ¡Why! Miren que modelo Mi gente ¡Wow! ¡Ay no! Que feo Yo salía ahí Esta Déjame ver esta otra vez Huespa Huespa ¡Qué modelo! Guay Está comiendo Está comiendo Espera Ella come Felicisísima Oye yo Estamos en la oficina Y vamos a salir ya casi A la producción más chula De lo más chulo De lo más divertido De lo más afro Del mundo Esa cara de Scarlett No dice todo No pasa el sarcasmo Ay sí Pero nada Hay que hacer de todo ¿Verdad? Hay que hacer de todo Hay que hacer de todo Y vamos para allá Let's go And let's work ¡Hola! ¿Cómo se ve? Tiene la luz Y celebrar que está viva Y celebrar que está viva ¿Cuál es? Con pura electricidad Con pura electricidad ¡Hola! Es un video Ya terminé mi parte Lo que me tocaba hacer aquí Así que Aquí Sentada Sentada esperando que Pa' ver termine Estoy On my way home Para mi lunch break Mi hora de almuerzo Y quería venir A contarles Ustedes saben que yo amo El podcast Just call her daddy Lo amo Es mi podcast favorito Ever Y quería contarles un poquito El último episodio El último episodio fue muy bueno Y por eso O sea quiero hablarles de eso Para recomendárselos Y si no quieren escuchar El podcast entero Porque dura como 45 minutos 40 minutos No sé Bueno pues les cuento un poquito De qué es Hace algunas semanas Alex Cooper Que era La del podcast Ella subió la foto en Instagram Y ella la photoshopeó Y después La amiga subió la misma foto Sin como Sin ponerse de acuerdo Sin acordarse Y la subió No editada Entonces Ella estaba hablando De como Las redes sociales Y Instagram Y todo eso Nos han como Hecho Como cuestionarnos Nuestro cuerpo Han hecho como que Nos sintamos Nos sintamos feo Entonces como que Me gustó mucho El episodio Hay un episodio Muy de De reflexionar Y ella como que Ella dice que Ella si lo ha hecho Antes Que ella hacía Como photoshop antes Pero antes Ella no tenía la plataforma Que ella tiene ahora Que ahora mismo Las acciones que ella hace No la influyen solamente a ella Sino A sus seguidores también Entonces Nada Me pareció Super bueno El episodio Porque incluso ella habla Con una psicóloga Y se habla de Como las redes Han afectado Y que hace como 3 años Una de cada 3 mujeres No se si tenía A gusto con su cuerpo Algo así Y tenía algo Que ver con redes sociales Y eso es Antes de que surgiera Por ejemplo TikTok Que una de verdad Ustedes saben a mi me encanta TikTok Pero TikTok es una de las plataformas Más tóxicas que hay La gente Manda muchísimo Comentarios negativos Sin importar La gente dice De todo a todo el mundo Y nada Quería como Reflexionar un poquito Con ustedes Sobre ese tema Y invitarlos A que escuchen El último episodio Algo de Photoshop Se llama como I got caught Con Photoshop No sé Algo así Ustedes lo van a encontrar Pero es un episodio muy bueno En el que De verdad Te hace pensar Y de verdad O sea Tú en las redes sociales Yo veo a Kendall Jenner Veo a Emrata Veo a Esther Esposito Y todas esas mujeres Que tienen literal Como my dream body Pero yo nunca me voy a ver Como ellas O sea No hay forma Ni siquiera Con cirugía De que yo me pegue La pierna de Kendall Jenner Porque no es posible No es posible Entonces Nada Siempre Estar atentos A que lo que vemos En las redes sociales Muchas veces No es cierto Muchas veces Las personas que nosotros Admiramos como que son perfectas Hasta ella O sea Hasta ella tan insegura Con algo Y se hacen Photoshop Y Y Yo Honestamente Desde mi punto de vista Yo No me haría Photoshop Porque yo Me siento A gusto Con mi cuerpo Y si hay una foto Que no me gustó Con mi Instagram Yo simplemente no la posto Y ya no la subo Pero Nada Como que Las redes Instagram Y la Perfect body La vida perfecta El cuerpo perfecto Como que no han Nos han Fucked up La cabeza No hay otra forma de decirlo No me jodigo la cabeza Y Nada Escuchen el episodio Y si no lo quieren escuchar Les dije básicamente Que es Y Reflexionemos un poquito De eso Porque las redes no son malas Simplemente Hay que saber Como usarlas Y como O sea Que tanto creernos De lo que vemos en las redes Que tanto Compararnos Porque saben Eso es lo que me mata Eso es lo peor Está comparándose con gente En las redes Don't do it El que tú ve que tenga La vida más perfecta Del mundo Hay algo Hay algo Y no di que por ser Hater Ella enseña su vida perfecta Ella tiene algo No, pero ninguna vida es perfecta Ninguna vida es perfecta Entonces Nada No Aprendamos a usar correctamente Las redes Y a no llevarnos De solamente lo que vemos Y ni siquiera No te lleve de tal gente No Simplemente por nuestra salud mental Porque si nos ponemos A estar comparándonos Nosotros No vamos a estar felices Con nosotros mismos Así que Nada Deven para mi Instagram Bye Voy a comer Voy a comer Después voy a volver al trabajo Estoy editando los videos de ayer Todavía Cuando termine Me faltan como dos O algo así Me voy a poner A editar los videos Que grabé hoy Al final de hoy Solo son como 3 o 4 reels O sea que eso yo creo Que puedo editarlo Hoy mismo Todo Let's see Si me da el tiempo Ya es viernes Miren a papi ahí Con un sombrerito de playa Y mascarilla Porque hay covid Pero miren donde estoy Estoy en un lugar Súbre extraño Como les dije Hoy es viernes Último día de la semana Pero estoy en terrenas Hoy es fin de semana largo Ya empieza hoy el fin de semana largo Así que Nada Prepárense para el próximo video Que vamos a estar aquí Un weekend En las terrenas Miren un preview De lo que van a ver En el próximo vlog Así que nada Espero que les haya gustado Este video Una nueva semana En el trabajo conmigo Como pasante En producción audiovisual Esta semana tuvimos Muchísimas producciones Pero nada Espero que les haya gustado Este video No se olviden de suscribirse Allá debajo De dar un comentario De otro video que quieran ver Dale like, subscribe, follow me On my socials Que están ahora mismo en pantalla Suscríbete a mi Patreon Para contenido exclusivo Dos videos extras al mes Y nos vemos pronto Aquí en el canal Bye Spicy Girl Talk ¿Se han votado? Ninguno es para nada serio Una miradita En mi caso particular Me pegaron los cuernos La otra familia va a tener Cuchis Si ustedes no inventen No es tan grande Toquillas Soy la novia ¿Eh? No es tan grande No es tan grande No es tan grande Al novia Si se han erroes Una miradita No es tan grande Gracias.